Dicen que es la ciudad más cara del país, pero al mismo tiempo recibe muchísimos apodos como por ejemplo la más bonita, la ciudad de la niebla, inclusive muchos le dicen que es la París de América. ¿Cuál crees tú que de todos estos calificativos más se le parece? Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro y quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video porque juntos vamos a descubrir todo lo que tienes que saber cuando vengas en tu primera oportunidad a la ciudad de San Francisco acá en California. Bueno, creo que no hay mejor manera de comenzar el recorrido por esta increíble ciudad que justamente aquí en uno de sus principales íconos, el Golden Gate y justamente estamos en uno de los miradores que muy pocas personas conocen cómo llegar y he estado acá justamente porque estoy haciendo un tour con mis increíbles amigos Mario y Carlos de la agencia de viajes Recuerdos de San Francisco. Muchachos, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Oscar, un placer. Qué bueno que pudimos darte un tour como debe, que te vayas de acá y te vayas con un recuerdo lindo de San Francisco. Así es, un recuerdo lindo que todos ustedes pueden llevarse si por ejemplo se meten en la página web que está apareciendo en pantalla, si marcan el teléfono que ustedes están haciendo allí para que Mario y Carlos les den este tour increíble que me lo están haciendo a mí. A ver, yo quiero hacerles una pregunta para que comencemos este recorrido. Ya sabemos que el Golden Gate fue inaugurado en el año de 1936, pero ¿por qué el puente se llama así? Precisamente porque el estado de California se le conoce como el estado, el Golden State, el estado dorado, del oro, porque aquí a mediados del siglo XIX fue cuando se descubrió que había grandes minas de oro y comenzó lo que se llama la fiebre del oro. Y por eso es que es el puente dorado. El puente dorado, el Golden Gate, la puerta dorada. Ahora, el puente es color rojo, no porque eso sea una pintura antióxido, como muchas personas creen, sino el puente está pintado de rojo porque así lo diseñó su fabricante para hacer un contraste con el resto de la naturaleza que le rodea. Estos y muchos otros datos curiosos se los van a dar Mario y Carlos de Recuerdos de San Francisco cuando ustedes buqueen el tour con ellos en la página web que está apareciendo en pantalla. Entre otros de los datos curiosos que me dijeron mis amigos de Recuerdos de San Francisco fue que este increíble puente se terminó de construir en 1937. En su momento fue el más alto y largo del mundo. Además, atrae hoy en día a más de 10 millones de turistas al año y es considerado el puente más fotografiado del mundo. Justamente aquí, en la puerta dorada de esta ciudad, es que comenzaremos el recorrido por esta metrópolis que hoy en día tiene aproximadamente 850.000 habitantes. Aunque si consideramos a toda su área metropolitana a la que se le conoce como el Área de la Bahía, aquí habitan más de 7 millones de personas. Cuando llegues a San Francisco, más te vale que conozcas un poco de su historia y de los lugares que la hacen única. Así que, por eso, este recorrido lo vamos a comenzar por la icónica Union Square, que es el punto por excelencia de reunión y celebración de cualquier evento especial que tenga lugar en la ciudad. La plaza toma su nombre por ser el lugar donde se reunían quienes apoyaban la unión de toda la nación americana durante la Guerra Civil. Y si visitas la ciudad en diciembre, es punto obligatorio para ver la decoración navideña del gigante árbol que allí tradicionalmente se pone. Y justamente aquí en el centro de la ciudad, entre las avenidas Bush y Grant, se encuentra detrás de mí la popular y muy famosa Dragon's Gate, la puerta que da acceso al Chinatown más grande del mundo. Se calcula que en la actualidad viven más de 35.000 chinos en este sector. Así que vamos a dar un paseíto porque yo me muero de la curiosidad para ver qué cosas interesantes nos encontramos allá adentro. De las tantas calles que tiene este Chinatown, vamos a hacer el recorrido acá en Stockton Street, pero que prácticamente es la única calle que está escrita en inglés porque todo está en chino. De hecho nos encontramos acá en la esquina donde hay un supermercadito de la calle donde la gente puede comer y comprar frutas y yo no entiendo nada. Por ejemplo, no sé cómo se llamará esta fruta. Cómételo aquí en la parte de abajo a ver si tú lees chino cómo se llamará esta fruta, porque yo honestamente no entiendo cómo es. Lo único que te dicen es el precio de la libra. Esta otra, me imagino que esto es Durazno claramente. Aquí hay algunas piches exactamente, uvas, pero todo, todo, todo escrito en chino. Acá en este recorrido me están acompañando Carlos y mi mamá, como ya tú lo sabes. Tenemos este mercadito aquí a la derecha, otro por aquí, muchos mercaditos de verduras. Y por ejemplo, el siguiente es literalmente una pescadería en la que podemos encontrar productos del mar frescos. Por ejemplo, no hay que saber mucho chino para entender que estos son langostas, pescados. Y mira lo que he encontrado aquí. Duk Chin Chinese Deli and Meat. O sea, venden carne, pero lo que me llama la atención son estos conejos. A ver, ¿qué será esto? Serán conejos, serán patos, serán... Me ha venido a la mente algo, pero en este momento me lo voy a reservar. Si tú sabes cuál es este animalito que está ahí guindado, coméntale en la parte de abajo. Porque los chinos son muy populares por vender y por comer. Ah, no, patos. Obviamente son patos. ¡Qué increíble! Reconojo que son patos porque claramente mira cómo lo ves allí. Y si de cosas curiosas hablamos, fíjate tú, en este mercadito que estamos a punto de entrar, venden tortugas y sapos. No puedo creerlo. A ver, ¿me colocas la mascarilla? Porque por lo visto en esta zona del Chinatown hay que tener obligatoriamente una mascarilla, pero a ver... Al lado de la pescadería que vende sapos, podemos encontrar este lugar que claramente es un mercadito, pero venden estos hongos gigantes, hongos de esta variedad. Y esto no sé por qué se me parece a la esponja que uno utiliza en los baños. Mira, en esta tienda de especias hemos visto las cosas más extrañas hasta ahora de nuestro recorrido. Porque, por ejemplo, si tú sabes chino, por favor tradúcelo y coméntalo aquí en el minuto que estés viendo este video. ¿Qué cosa será esta, no sé, raíz seca? Vemos un poquito más de granos, lógicamente, especias de todo tipo. Pero, por ejemplo, mira, ¿estos serán qué raíces? Será jengibre. Ahora, lo que no tengo la menor idea de qué será esto, parecen como gusanos disecados, gusanos negros. Por favor, dime tú a qué se te parece este gusano. Hijo, ¿qué es esto? ¿Qué se te parece esto? Esto es como un pulpo, un calamar. Una medusa. Sí, una medusa, correcto. Una medusa seca. ¡Madre! ¿Qué tienes ahí puesto? Mira, mira, mira esto. Un jengibre gigante. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Nunca lo había visto tan grande. ¿Tú estás seguro que esto es jengibre? Es jengibre. A ver, ¿cierto? Por la mañana siempre tomo aguita caliente con jengibre. Es una tradición que adquirí en California. Oye, por cierto, en este kiosco podemos encontrar inclusive hasta periódicos en chino, pero claramente, como lo dice acá en inglés, son noticias del área de la bahía de acá de California, pero en este idioma. ¡Y qué loco! Mira cómo podemos encontrar las chucherías, las botanas que traen directamente desde China hasta California. Por ejemplo, las populares leyes, que sabemos... Ahora, no sé de qué sabor son, como de alitas de pollo, claramente lo dice allí. De cochino, de cucumber. ¡Oh, Dios mío! Papas con sabor a pepinillo. Oye, unas papas de sabores que jamás había visto en mi vida. ¿Qué? Papas con sabor a pescado. ¿Habías visto papitas ley con sabor a pescado? Yo definitivamente tengo que comprar esto y en un video, ¿será que probamos papitas chinas compradas en California? Yo lo voy a comprar de inmediato. A ver, ¿a qué sabrá esta? Porque definitivamente no está en ningún tipo de idioma. ¿Qué sabrá esto? Yo quiero que tú me sigas en Instagram arroba Oscar Alejandro porque seguramente ese mismo día cuando vine para Chinatown probé a qué saben estas papitas de sabores que nunca había visto en mi vida. Si tú quieres saber cómo se escribe Wells Fargo en chino, aquí te lo estoy mostrando porque una de las cosas más curiosas que me he podido encontrar acá en esta calle es que las marcas de los Estados Unidos las traducen a este idioma para que, por supuesto, la gente se sienta súper familiarizada. ¿Qué otra marca de inglés sabes que le han traducido al chino? Coméntalo aquí en la parte de abajo si tú lo sabes. Y muy pero muy cerca de Chinatown y Little Italy hemos llegado a la cima de la Colina del Telégrafo donde se encuentra uno de los monumentos más reconocidos de todo San Francisco. Bienvenidos a la Kodit Tower. Este monumento en realidad es un mirador en el que, por cierto, tú si quieres puedes pagar para subir y tener una vista maravillosa pero si no perfectamente te puedes quedar aquí en la parte de abajo donde puedes ver que hay muchísimos binoculares como estos binoculares que les puedes introducir un pequeño quarter 25 centavos de dólar y wow la vista que podemos tener de aquí es hermosa. Mira, por ejemplo allá abajo vemos el Pier 29 y de una vez mira con esa imagen de dron bellísima que les estoy mostrando vemos ahí a los puentes al Puente de la Bahía al Golden Gate y todo lo que es la zona del Downtown de San Francisco. Vamos a entrar a la Kodit Tower para ver qué cosas interesantes nos encontramos allá adentro. Esta monumental estructura fue construida en 1933 y es punto de referencia de quienes visitan la ciudad. Fue construida en nombre de los valientes bomberos quienes varias veces han salvado a San Francisco de las llamas. Tiene 64 metros de altura y brinda una vista de 360 grados de la ciudad si pagas los 10 dólares que cuesta la entrada. Se supone que esta subida regularmente se hace a través de un ascensor pero en esta oportunidad estaba dañado y nos ha tocado subir los 13 pisos que mide la torre a través de las escaleras. Como te estás dando cuenta estoy cansado pero wow mira qué lindo este lugar que está coronado con esta obra de arte maravillosa que lógicamente te da acceso a todas estas ventanas que ya me muero por mostrarte qué es lo que estoy viendo aquí. Fíjate hacia el sur tienes la vista de todo el downtown de San Francisco de la torre pirámide ahí veo Little Italy Chinatown pero por ejemplo si te vienes por un poquito más hacia la derecha ves wow qué precioso el puente de la bahía hermosísimo ves todos los embarcaderos inclusive donde puedes agarrar el bote que te lleva hasta Alcatraz y hablando de Alcatraz si te vienes hacia el lado norte de la Coy Tower uff qué bonito qué bonito esto mira vemos en primer plano la isla de Alcatraz el estacionamiento para venir a la Coy Tower todos los muelles esos barquitos que se ven preciosos pero yo siento no sé por qué me da la impresión que la vista más atractiva de la Coy Tower se encuentra justamente hacia el oeste porque vemos esta imagen que tanto hemos querido conocer wow el Golden Bridge esa postal que nos recuerda a esta ciudad en cualquier parte del mundo me encanta porque hace bastante brisa filtrada por estas ventanas de vidrio así que es momento de respirar de conectarse con esta energía maravillosa aquí a lo alto de San Francisco y por supuesto recargar la energía porque ahora es que nos queda por conocer si hay un lugar que yo me moría por conocer acá en San Francisco es justamente donde estamos en este instante quiero presentarte a Alamo Square ¿te suena ese nombre? probablemente no ¿verdad? pero yo estoy seguro que si me doy la vuelta tú vas a reconocer a estas casitas y sobre todo si naciste en los años 80 y disfrutaste la famosísima serie Full House o como le decían en Latinoamérica 3x3 resulta ser que las casitas que se encuentran a mi espalda son las famosísimas Painted Ladies las señoritas maquilladas y como te estás dando cuenta cada una de estas casitas de estilo victoriano tienen un color diferente y por supuesto son sumamente reconocidas porque este parque tiene la oportunidad no solamente de venirte a pasar un rato súper agradable de sentarte de que te tomes una foto de que te eches allí para que te caiga el sol sino que además podemos disfrutar de una vista espectacular de toda la ciudad no en vano la gente que produjo 3x3 o Full House escogió a este parque y a estas casitas las Painted Ladies para que fueran la portada de la serie tan famosa de televisión que por cierto tuvo una nueva temporada recientemente en Netflix quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo como le decían en tu país a esta serie Full House o 3x3 lo que sí es cierto es que es un lugar espectacular para tomarse una bonita foto y ya que estamos en este lugar tan icónico de San Francisco no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para hablarte de Surfshark que es el mejor VPN que existe en la actualidad y que por cierto estoy seguro que será súper útil en tu vida además que ellos son los patrocinantes de este video si por casualidad no sabes qué es un VPN un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil sobre todo cuando nos necesitamos conectar a una red pública wifi como las que se encuentran en aeropuertos cafés o en una plaza pública como esta recuerda que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas y que sin un VPN pueden robarnos nuestra información a través del wifi además nos permite ver contenido que esté bloqueado en nuestros países como por ejemplo de plataformas como Netflix Hulu Amazon Prime TV y cualquier otra plataforma que se te ocurra además algo único de Surfshark es que con tu mismo usuario puedes conectarte en tu computadora tablet tu teléfono celular inclusive en todos los dispositivos a la misma vez si estás interesado el servicio mensual de Surfshark cuesta 12 dólares con 95 centavos pero para ti exclusivamente para ti que estás viendo este video conseguí un descuento especial escucha bien de nada más y nada menos que del 83% y además puedes disfrutar de tres meses extra completamente gratis para que disfrutes esta promoción tienes dos opciones yendo a la página de Surfshark y utilizando mi promo code Alejandro o simplemente ir directo ya mismo al enlace que se encuentra en la cajita de descripción de este video sin embargo la casa de la familia Tanner se encuentra a aproximadamente 10 cuadras de la plaza donde estábamos anteriormente y justamente es la vivienda que tenemos detrás de nosotros en este momento y si tú quieres llegar cuando vengas a San Francisco la dirección es 1709 Broderick Street y bueno quiero mostrarte un poco de los alrededores de la casa que utilizaron los productores de la serie Full House porque como te podrás imaginar acá adentro no es el lugar donde se grabó la serie fue simplemente esta casa que escogieron así al azar aleatoriamente como toma de establecimiento quiero romperte el corazón en este momento la casa de la familia Tanner que tú recuerdas en la serie pues simplemente era un estudio de televisión común y corriente y las vivencias que todos recordamos de Full House no ocurrieron justamente aquí detrás sin embargo me puedo imaginar la cantidad de turistas que vienen a tomarse una foto o un video como nosotros que a diferencia de las otras casas le han puesto a esta una reja y este aviso que dice casa privada por favor sea respetuoso no traspase y honestamente no sé si vivirán personas en este momento yo no sé si tú me están mandando a callar me están mandando a callar porque estoy haciendo mucho ruido bueno imagínate tú cómo será de molesto para todos los vecinos vivir alrededor de una de las casas más famosas de San Francisco quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo a ti te gustaría comprar una de estas casas para que miles de turistas todo el año vengan a visitarte a tomarse una foto frente a tu casa es bastante complicada la respuesta yo lo sé muy cerca de esa zona se encuentra el Civic Center que es un epicentro importante que brinda la sensación de estar en Europa agrupa edificios gubernamentales y culturales como por ejemplo el ayuntamiento y el teatro de la ópera tomarse una foto en sus alrededores será parte de los recuerdos más memorables que te puedes llevar en tu visita a esta ciudad ok no es casualidad que hayamos encontrado un poco de tráfico en esta calle porque es que hemos llegado a un punto sumamente interesante porque estamos a punto de comenzar a bajar la calle más curva del mundo y bueno justamente vamos a sacar nuestra cámara para que veas cómo comienza la experiencia wow vamos a bajar empinadamente y qué nervios imagínate tú tienes que verificar que a tu carro no le fallen los frenos porque no hay manera de evitar que te vayas para abajo con estas calles tan sumamente curvas y por supuesto como piloto tienes que ser sumamente experto vamos a ver me encanta porque imagino que si has visto fotos de San Francisco esta es una de las imágenes que más han rodado y han dado la vuelta al mundo es súper curioso aunque fíjate tú que es sumamente interesante porque aquí viven vecinos en la vida real yo no sé si pudiera aguantar vivir acá porque hay turistas en todo momento y carros por supuesto pasando a cada instante sin embargo es muy bonito porque fíjate como los vecinos mantienen las flores en los jardines y que justamente por eso se le conoce también a Lombard Street como la calle de las flores así que esto parece justamente una atracción turística de cualquier parque temático y hemos llegado el recorrido es tan solamente de apenas 30 segundos pero lógicamente ahora el reto es encontrar donde estacionarnos porque evidentemente hemos llegado para acá para tomarnos una bonita foto San Francisco por ser una ciudad costera ha sido un puerto por excelencia desde el principio de los tiempos puedes recorrer todos sus muelles desde el primero hasta el último por la popular avenida embarcadero cuya presencia de los tranvías la hace ver muy pintoresca entre los piers más famosos por su nombre en inglés está el Pier 33 desde donde salen los ferries que te llevan a Alcatraz y el más reconocido de todos el Pier 39 y si lo que andas buscando es comer rico tomarte un traguito caminar ver tiendas y sobre todo sentir el aire marino definitivamente tienes que venir al Pier 39 es uno de los lugares más famosos y reconocidos de la ciudad así que bueno vamos a ver porque aquí supuestamente venden el plato típico de San Francisco caminar por el Pier 39 puede ser una de las mejores ideas que se te pueden ocurrir cuando vengas a la ciudad porque puedes disfrutar de todas las opciones en un mismo lugar hay restaurantes de cadenas muy reconocidas bares para tomarte un traguito puedes encontrar frutas de todo tipo chucherías chocolaterías y hasta hay atracciones infantiles si ven muchos de estos avisos que dicen clam shouter es porque así se llama el plato típico de San Francisco que tanto queríamos probar pero eso lo vamos a dejar para más adelante para irlo a comer en uno de los sitios más tradicionales de toda la ciudad caminar por el muelle 39 es lindísimo aquí vemos a mi mamá que está sorprendida tomando fotos por doquier qué belleza así es se encontró con el teniente Dan de Boba Gump exactamente y bueno al terminar justamente la caminería podemos encontrarnos este corazón que nos recuerda a que San Francisco es la ciudad del amor y si atravesamos este puente hemos llegado al final donde vemos la bahía y podemos deleitarnos con otra hermosa vista que por ejemplo en primer plano no sé si me estás escuchando por la brisa que tenemos acá vemos de una vez ahí a la isla de Alcatraz y por cierto comienzo a sentir un olor bastante intenso como a pescado y es que ya me han dicho que los protagonistas de ese lugar son los leones marinos que viven justamente aquí vamos a verlos donde están hola no puede ser aquí yo estoy grabando mucho gusto como estás encantado de dónde eres del mismo lugar que tú Florida de Florida y originalmente de Jacksonville peruana peruana un saludo a todos los amigos de Perú que nos saludan sí un saludo a todos los amigos de Perú y sobre todo aquí a Oscar Alejandro que yo disfruto mucho de sus videos qué emoción conocerte igual lo digo a mi esposa ahora voy a salir en sus videos claro ya mismo afortunadamente no los puedes oler porque se siente bastante intenso pero lo más interesante es que ellos son los protagonistas de este lugar y han vivido aquí desde hace muchísimo muchísimo tiempo me estaba diciendo Carlos que por una razón bastante interesante no se van se quedan allí esperando que uno venga a verlos a tomarles una foto y por cierto ni siquiera intentes alimentarlos porque está prohibido pero maravilloso porque lo más interesante también es que si tú estás enamorado y quieres declararle lo que sientes a tu pareja ideal puedes inclusive colgar un candado ahí justamente en la barrera para que bueno selles lo que sientes por el amor de tu vida justamente aquí frente a los olores de los leones marinos ¿qué te parece? es una increíble idea pero antes de continuar al siguiente punto que tanto queríamos conocer no puedo dejar de recordarte que si este video te está gustando dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo y por supuesto si te gusta mi trabajo recuerda que la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo hazlo ahora mismo recuerda que es completamente gratis a muy pocas cuadras del pier 39 en el pier 41 se encuentra una de las sedes más grandes de Boudin una panadería que desde 1849 cocina el famosísimo pan sour dog que es con el que se come el clam shouter el plato típico de la ciudad en esa sede de Boudin está una de las fábricas de pan más grandes de la cadena que inclusive puedes ver cómo es el proceso desde la parte de arriba del edificio y luego cuando los panes están listos los colocan en unas canastas que van volando por todo el local hasta que llegan al punto donde sirven el plato después de este recorrido por Boudin ha llegado el momento más esperado más emocionante el de probar por primera vez el clam shouter así es como se llama el plato típico de San Francisco y te quiero explicar cómo se sirve ok este pan lo han hecho acá en la fábrica es como un pan de bolillo verdad que le abren un hueco y le han echado esta sopa amigos esto es una sopa o qué es una crema clam shouter es una crema de almejas o sea porque parece en su primera impresión como crema de coliflor entonces me estoy preparando para un sabor a pescado no 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 vamos no se diga más uno dos y tres wow a ver madre por favor pruébala mi mamá estaba mojando el pan sourdough es el pan típico de esta área de San Francisco exquisito a ver y es un sabor único porque como lo está diciendo Carlos este pan es sourdough que es un pan hecho específicamente acá en el área de la bahía que no se puede hacer en ninguna otra parte del mundo así que es un sabor único que solamente lo puedes probar cuando vengas para esta increíble ciudad y yo le voy a decir a los muchachos que nos vamos a sentar porque es que me muero del hambre y esto está exquisito vamos pues a muy pocas cuadras de allí y frente al distrito de marina se encuentra uno de los lugares más impresionantes de la ciudad el palacio de bellas artes fue construido junto a otras edificaciones para la feria internacional en 1915 las cuales fueron demolidas una vez que concluyó el evento esta es la única construcción que sobrevive de aquella feria pues los san franciscanos no permitieron su demolición y por el contrario se le ha recuperado restaurado y mantenido actualmente es el sitio por excelencia para bodas y sesiones fotográficas de todo tipo muchachos ha caído la noche y que mejor manera de comenzar y pasar la rumba venir a comer a tomarte un traguito que en el barrio que estoy a punto de mostrarte quiero darte la bienvenida a Castro Castro entre otras cosas se le conoce como la cuna del movimiento LGBT a nivel mundial y evidentemente si tú formas parte de la comunidad estoy seguro que cada uno de los lugares que te voy a mostrar seguramente te van a interesar el barrio de Castro es reconocido como un símbolo de libertad de expresión su protagonismo empezó a finales de los años 60 con el Summer Love el verano del amor cuando fue la época dorada del movimiento hippie donde se promulgaba el amor libre y la revolución sexual luego en la década de los 80 fue duramente impactado por la crisis del HIV convirtiéndose en punto importantísimo de lucha para que se reconociera la enfermedad como pandemia y se instauraran programas de salud tanto para prevenir estudiar y combatir la enfermedad hoy en día es lugar de eventos de todo tipo que celebran el respeto y la aceptación de la diversidad de la familia humana San Francisco es una ciudad enorme que para conocerla por completo sin duda alguna que tendríamos que pasar varios días porque ¿dónde dejamos por fuera el Silicon Valley? sin duda alguna ese tendría que hacer otro video por completo quiero que me comentes aquí en la parte de abajo qué lugar favorito qué lugar se nos ha quedado por fuera en este recorrido lo que sí es cierto es que si tú quieres hacer el mismo que yo hice tienes que contactar a mis amigos de gracias recuerdos de San Francisco espero que te lleves un bonito recuerdo hay muchos muchos más lugares el área de la bahía y la ciudad de San Francisco se lleva unos recuerdos que se quedan en el corazón sin duda alguna es así porque yo estoy seguro me han quedado muchísimas ganas de volver millones de veces qué bueno hay mucho más te esperamos los esperamos a ustedes aquí para que hagan el mismo tour por favor busquenlo a través de la página web que está apareciendo en pantalla para que Mario y Carlos sin duda alguna los lleven a los mejores lugares de esta ciudad muchas gracias espero te lleves un bonito recorrido ha sido un día intenso desde muy temprano y concluimos en un lugar icónico como es el barrio Castro y lo que ha representado los movimientos sociales que representa que es el cambio que vemos en el año 2022 ha sido un placer tenerte en San Francisco el placer ha sido mío y como siempre te digo que será hasta el próximo video y como siempre te digo y como siempre te digo te digo y como siempre te digo